Muchísimas gracias, saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Efectivamente estamos en el Consejo Popular de Costa Rica, en el municipio de El Salvador, en la residencia de la destacada atleta guantanamera, la canoísta Yaris Leidy Cirilo Dubois. Más de un año sin venir a su patria chica y con una excelente cosecha de medallas, entre ellas nueve de oro, vuelve a estar Yaris Leidy junto a los suyos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido este recibimiento, Yaris? Bueno, para mí ha sido especial y muy emocionante para mí ver que todo mi pueblo se reúne para darme un reconocimiento, hacerme sentir nuevamente en familia como siempre me he sentido. Bueno, más de un año sin venir aquí a tu patria chica. Muy buenos resultados, tanto nacional como internacionalmente. Tu competencia más importante, sin duda, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, muy importante esa competencia. Para mí fue una gran experiencia y bueno, aparte de ser una gran experiencia, mis primeros Juegos Olímpicos, que ahí tuve una noción de más o menos cómo andaba en el mundo y ya sé cómo me tengo que preparar para París 2024. Bueno, tanto usted como su compañera de bote, la villaclareña Catherine Nuevo, se codea con lo mejor, con lo que más vale y brille de la conoa femenina en el mundo. Más reciente aún, el campeonato mundial del Halifax en Canadá. Sí, eso para nosotros fue muy emocionante porque a pesar de que en el C2 a 500 metros no salimos muy bien, bueno, en el single yo mejoré muchísimo mis resultados con respecto al año pasado, que quedé en noveno lugar y este año fue sexto lugar. Pero todo el mundo sabe que ahí estaba entre los tres primeros lugares. Pero bueno, fue una gran experiencia para uno prepararse mejor para el año que viene. Bueno, ahora un breve descanso. ¿Y qué vendrá? Bueno, después de este breve descanso, a retomar de nuevo en septiembre la preparación para enfocar entonces nuestro entrenamiento para centroamericanos, panamericanos, Copas del Mundo, Mundial y por último 2024, que son los Juegos Olímpicos, el sueño de todo atleta. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, acaban de escuchar declaraciones exclusivas para este espacio de la canoísta guantanamera Yaris Lady Cirilo Dubois. Sin duda, una de las mejores atletas de esta disciplina acuática en el planeta. Para la sección deportiva de este espacio ha sido un reporte de Abraham Gamboa y Julián Jorge Sánchez Rosel.